Con el apoyo de la inside incondicional comenzamos a palpitar un nuevo superclásico. Así se vive en el Estadio Nacional la previa al partido con Colo-Colo. ¡Viva! 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 Bueno, la verdad que el apoyo de la gente siempre es importantísimo. Nosotros lo reconocemos y bueno, esto nos alimenta mucho para lo que es el partido del domingo. Y bueno, no tengo dudas de que vamos a sacar un buen resultado. Los clásicos creo que se ganan, con fútbol o sin fútbol. Para mí la verdad que nosotros podemos tener una línea futbolística que por ahí la podemos seguir a rato o la podemos llevar a cabo a rato. El otro día decía que contra Unión la llevamos a cabo 60 minutos el primer tiempo. Contra la UD Conce no pudimos hacer eso. Pero más allá de cómo jugarle a Colo-Colo creo que lo principal es... Los clásicos están hechos para ganarlo. Se juegue bien, se juegue mal, creo que es lo principal. Nosotros estamos trabajando, hemos trabajado toda la semana en hacer un poco más lo que venimos haciendo. Tratar de presionar un poco más, tratar de recuperar la pelota más arriba. Y obviamente sabemos que Colo-Colo tiene delanteros muy peligrosos. Tenemos que estar bien parados atrás y tratar de manejar el partido. Sabemos que el mediocampo también es fuerte. Entonces tenemos que tratar de ganar en todos los duelos, todos los duelos que hayan en el encuentro. Tenemos que salir ganadores. El objetivo es claro. Queremos ganar el clásico y el técnico azul. Sebastián Becachese se refirió a este importante partido. Es el partido más importante del fútbol chileno. Así que lo hemos preparado desde esa emoción. Y tendremos que tener la capacidad para saber justamente administrar todas estas sensaciones que se van generando. De la ansiedad, de obligación. Así que bueno, para eso hemos desarrollado una idea. Y esperemos concretarla el día del partido. Recibimos en el CDA el apoyo de Años de Pasión. Luisa Reynoso, conocida como la abuelita bullanguera. Y Eduardo Martínez, azul de 90 años que ha acompañado toda su vida al equipo. Compartieron con los jugadores para incentivarlos a ganar el Superclásico. Ha sido fantástica. Todos me han recibido muy bien. Me han felicitado. Yo lo único que les he pedido es que por favor el domingo no podemos perder. El domingo hay que jugarse de entera. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esta visita para mí es maravillosa. Yo antes había venido aquí, pero venir aquí es empaparse más de lo que es Universidad de Chile. Primero es un sueño y es un sueño que nunca buscamos porque fuimos, yo le contaba, fuimos al estadio y alguien lo filmó y subió y somos todos azules gracias al Tata, a mi papá. Y vienen ya los bisnietos, él tiene bisnietos, somos una familia azul. Entonces venir y conocer a gente como Johnny Herrera, a todos los jugadores de la U, es un sueño. Ser jugador a dos es un sueño. Y vamos a estar eternamente agradecidos de la U por regalarnos este momento y por regalárselo a mi papá. Esta semana se oficializó la Corporación Románticos de Gertz, entidad impulsada por el presidente del club Carlos Heller y que reúne a ex figuras de la U para apoyar a todos quienes han sido parte del club y de este modo ser un referente integral para todos quienes dicen la camiseta azul. Al fin somos miembros nuevamente de la Universidad de Chile, para mi es un placer y un orgullo que se me haya considerado uno de los tontos, me da mucha alegría. Algo, un paso importante, algo que se necesitaba, yo creo que en general lo es jugador de la U, no teníamos un punto de encuentro, no teníamos la posibilidad de juntarnos, no solo lo de nuestra etapa, sino lo de diferentes etapas de la U. No, feliz, feliz. Creo que el recibimiento fue espectacular. Creo que hoy, como lo dije en la conferencia, es un día histórico para todos nosotros y para el club también porque nunca, la verdad que siempre se le echaba la culpa al club, el club no hacía mucho, pero también los ex jugadores tampoco nunca formaron una agrupación para proponer algo interesante y bueno, hoy día es una realidad, hoy los días nos toca estar acá y la verdad que feliz, feliz ser parte de esta corporación. Este domingo nos volvemos a encontrar aquí, en el Estadio Nacional, para vivir un nuevo superclásico y alentar todos juntos a la U. El partido es a las 12.30 horas y las puertas estarán abiertas a partir de las 9.30 de la mañana. ¡Los esperamos! ¡Vamos la U! ¡Vamos la U!